Muchas gracias, señor presidente. Don Juan, lástima que se me fue don Juan. Creo que parte de lo que me faltó decir, y por lo difícil que es poder tratar de contestar un tema tan grande como este en solamente dos minutos, y en donde yo quiero insistir, y es donde están las grandes diferencias, en este gobierno se han detectado los errores, lo cual yo creo que no existe ni un solo gobierno, ni siquiera una sola persona, que pueda decir que no va a cometer un error. Sin embargo, en este gobierno sí se han tomado decisiones en esa línea, al punto de que Carmen Muñoz está en el proceso del reintegro del dinero, y aquí quiero hablar de la viceministra de Vivienda, en donde desde hace varios meses está solicitando, y aquí tengo prueba de eso, de que le hagan el entero de gobierno para poder pagar. Y la misma administración que la indujo a cometer error, que dijo que ella tenía derecho, y que insistió, porque aquí tengo cómo probar que le insistieron que efectivamente tenía derecho a ese beneficio, esa misma administración de recursos humanos, todavía no ha logrado determinar cuánto es el monto, y cómo es que se debe de hacer para que ella pueda cancelar lo que se le pagó de más. Por eso les digo que tenemos que ser de verdad conscientes y consecuentes, pero ante todo honestos, y decir la verdad tal cual es, y no seguir tratando de crear verdades aparentes, para hacer ver que este gobierno está haciendo lo mismo de los gobiernos de los que hoy nos están criticando, hicieron por muchísimos años. Aquí no hay corrupción, porque hubo enmienda del error.